Hola que tal bueno pues bienvenidos un día más al canal en el vídeo de hoy os traigo la estructura de la casita holandesa este proyecto surge a través de una publicación que vi en instagram hace muchísimo tiempo que la dejé guardada y que me gustó mucho que es de una cuenta que se llama stars and confetti y os voy a dejar la publicación que os digo linkada abajo en la cajita de info en esta publicación vi una estructura de un álbum que era con forma de casita de una casita de bélgica y me gustó muchísimo la idea ahora en el confinamiento como sabéis he intentado aprovechar para scrapear todas esas fotos de viajes y de escapadas que tenía pendientes que siempre dije que querría que querría scrapear porque al final bueno no sé vosotros pero yo cuando me voy de viaje ya pienso que voy a hacer un álbum que quiero hacer una estructura para guardar voy guardando cositas entonces bueno como ya me iba yo con esa idea es que fue hace dos años ¿sabes? entonces he aprovechado estos días de estar en casa para actualizar y escapiar todas esas fotos incluyendo también las de este viaje que tenía pendientes a amsterdam entonces con esta publicación en la cabeza la rebusqué otra vez y decidí hacer una versión de una casita holandesa que bueno más o menos se parece muchísimo no sé si es que a nivel arquitectónico todo el tema norte europeo tiene este estilo entonces bueno no sé la cuestión no os he grabado lo que es el proceso de cómo montar la casita cómo cortar la casita ¿por qué? pues porque lo he hecho con la cameo improvisando un poco he creado yo lo que es el recorte en sí entonces lo fui haciendo un poquito así de improvisado pero me pedís que por favor os lo enseñara sí que creo que lo que haré es enseñaros cuando esté acabada del todo cuando tenga las fotografías y sus decoraciones sí que os he contado un poquito así que bueno espero que os sirva aunque sea de eso pero lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy que es por lo que estamos aquí es una espina en U entonces una espina en U es una de las estructuras típicas básicas que se tienen que saber o que se tienen que hacer en Scrapbooking es muy sencilla de hacer es muy fácil creo que para todo el mundo que está empezando es una estructura muy sencilla que se puede hacer con muchísimo material ya veréis que además os enseño cómo hacer las primeras páginas los primeros las primeras desplegables de estructuras las primeras cositas que espero que también os sirva ya os digo no tanto para la estructura en forma de casa sino lo que es la parte interior cómo crear nuestra espina y cómo empezar con nuestras páginas espero que os guste mucho que os anime a realizar vuestros proyectos ya veréis que es súper resultón y muy fácil de hacer cualquier duda cualquier pregunta me lo dejáis en comentarios que me encanta leeros y sobre todo si es la primera vez que has llegado al canal te animo a que te presentes que me digas cómo te llamas de dónde vienes y qué es lo que estás buscando por aquí y nada solo me queda recordaros que le deis pulgares arriba a este vídeo que os suscribáis al canal y le deis a la campanita mágica para que así Youtube os recuerde cada vez que hay nuevo vídeo y nada nos vemos el próximo día en Youtube este es el álbum que os enseñaba el otro día por Instagram que he preparado pues eso lo que es el lomo que es un cartón forrado con ecopiel y otro lomo con cartulina con textura y luego he hecho dos estructuras de casita de... bueno pues de una idea de una casita holandesa entonces está cortado con cameo lo he hecho yo el diseño entonces lo que he hecho es cortar cinco piezas de cartulina y tengo pegadas cuatro por... cuatro están juntas ¿vale? entonces están pegadas las cuatro encima de una cartulina texturizada o por detrás en una cartulina bueno en un papel decorado y luego la última la quinta está pegada por aquí ¿vale? para envejecer un poco la parte de atrás y que quedará un poquito mejor entonces las ventanas la puerta y así es exactamente lo mismo a excepción de la puerta que antes de pegarlo a la cartulina texturizada primero le puse un trozo de vellum para darle un poquito más de gracia a la puerta ¿vale? un poquito más de sentido la idea es que cuando lo he llevado a cortar a la cameo tanto la portada como la contraportada les he hecho un añadido de tres centímetros para poder unir lo que es la pieza del lomo a la estructura ¿vale? la estructura de la casa todo esto no lo he grabado porque ha sido un proceso un poquito improvisado y por eso no os lo he grabado os lo compartí así por Instagram mientras lo iba haciendo y explicando pero muy poquito ¿vale? entonces una vez unido como veis están las dos solapas que os digo aquí encima y entonces ahora voy a hacer una espina que mida cuatro centímetros de ancho que es lo que mide esta pieza de aquí ¿vale? pero antes lo que voy a hacer va a ser poner un trozo de cartulina que ocupe esto porque claro al añadirle este sobre lomo de esta forma le da volumen entonces cuando vaya a pegar la espina la espina va a quedar un poco suelta y me interesa que esté bien agarrada lo que hago es simplemente colocarlo en el hueco no necesito que cubra ni nada ¿vale? solamente es para darle un poquito más de volumen y que cuando le vaya a poner la espina no me quede bailando lo que pasa es que de una casa a la otra hay más o menos cinco centímetros y medio me interesa que la espina cubra mínimo esto lo que pasa es que mirad aquí arriba me mide cuatro con casi dos y aquí también pero se me va la espina un poquito hacia la derecha entonces lo que voy a hacer va a ser una espina en U lo que haríamos será dos piezas que tengan esta forma de U pero en plano una un poco más ancha y una un poquito más estrecha eso vamos a hacerlo dos veces y vamos a crear esta espina para ello voy a utilizar papel decorado esto lo vamos a pegar aquí de forma centrada yo prefiero abrirlo un poco ver que está centrado y si os fijáis la espina interior mide exactamente lo mismo que los huecos del centro vale entonces tenemos que poner adhesivo en toda esta parte plana una vez lo tengamos así lo único pues asegurar que está bien sequito antes de pegar esto a la estructura una vez lo tengo así pues haría lo mismo pero pegándolo directamente a la estructura vale pegaría toda la base esta de aquí como no va sujeta a la portada de la contraportada sobre todo muchísimo cuidado al colocarla vale centradita de arriba de abajo y de los laterales ahí lo bueno que tiene hacer esto con adhesivo líquido es que os permite moverlo y nada una vez tengo esto prepararía los sobres lo voy a hacer directamente con papel de doble cara porque a mi es como más me gusta trabajar porque el papel es más grueso y le da como más más consistencia al proyecto este va a ser la primera hoja vale en realidad la primera hoja tengo esto preparado y se lo voy a pegar así encima esto lo tengo que hacer un poquito más pequeñito vale pero se va a ver simplemente un pequeño bordecito de puntos voy a cortar las esquinas en diagonal esta va a ir con esta otra la voy a pegar totalmente vale finalmente la voy a pegar así y las solapas van a ir en la portada en la primera página en lugar de la segunda porque siempre tenemos que dejar el lateral izquierdo abierto para poder añadirlo poner nuestro adhesivo muy bien y esta sería nuestra primera pieza a partir de aquí es cuestión de ir creando desplegables y cositas con las páginas esta es la página que os enseñé el otro día que es la primera que ya voy a añadir al proyecto como tiene los cosidos que el otro día ya os enseñé le voy a poner un poquito de cartón por detrás nada una pieza aquí y una pieza aquí para que sea un poquito más elevada y esta sería mi primera página para el álbum voy a hacer exactamente lo mismo los mismos tipos de sobre en toda la estructura lo bueno de utilizar papel de doble car es que podemos jugar y en un lado utilizar un tipo de estampado y en el otro lado el otro en este caso yo he seguido utilizando el mismo patrón porque creo que en este caso funciona mejor pero no habría problema en mezclarlos ya tengo ahora mis cuatro sobres como os decía el primero es entero del mismo color pero los otros tres son cada uno de uno de los lados vale si abro así veo el contrario de esta manera tengo más diseños de papeles dentro del proyecto ahora simplemente sería cuestión de poner adhesivo y colocarlos así vale y quedarían encajados en el proyecto no le vamos a poner solamente cuatro sobres y chao pescado lo primero que voy a hacer va a ser con este papel utilizar estas dos tarjetas la de aventura y la de sonríe y les voy a hacer una solapa lateral para poder utilizarlo dentro del álbum y ahora con la plegadera le marco un centímetro doblez me quede a este lado así y luego una vez lo tengo así pondríamos adhesivo y la podemos colocar a la altura que queramos vale y le voy a cortar nada este es un centímetro más o menos no llega le voy a cortar en pico estas esquinas un poquito simplemente ponemos adhesivo líquido aquí el siguiente papel que voy a utilizar es este de aquí que ya lo he cortado es el que pone Lucy in the sky que es con las nubes por el otro lado entonces lo que voy a hacer va a ser una pestaña de un centímetro en el lado izquierdo lo he cortado a la misma altura que toda la página vale luego de aquí quiero que tenga una página de 13 centímetros entonces desde el 1 al 14 vale que así tendríamos una página de 13 vale entonces así y luego esta la doblaremos simplemente un poquito más chiquitita para hacer una especie de solapa esta solapa se ha quedado de casi 5 centímetros 4,8 vale entonces esto va a ir colocado así se va a abrir de esta forma pero además esto va a estar pegado arriba y abajo y podremos tener un tarjetón aquí extra quedaría una página así además creo que también rompe un poco el color si no cuando quedaba así con los corazones y los puntos se parecía demasiado de esta forma tengo aquí las casitas y aquí las nubecitas vale y además lo que os decía un sobre para poder añadir alguna cosita más y a este último lo he cortado a 13,2 y le he hecho una solapa de un centímetro para que quede un poquito más chiquitito la verdad es que el papel que más me gusta es el de arcoiris pero creo que queda mejor así que no todo amarillo y por eso le he hecho la solapa aquí el papel anterior es este creo que le da mejor continuidad voy a enseñaros cómo lo añado hacemos igual que en todo cortamos las espinas en diagonal y añado adhesivo una por una y añado y añado Como veis se ve un poquitito el cosido del otro día por las ventanitas Sería cuestión ahora poner alguna bicicleta, creo que le podría quedar gracioso Añadir el texto en el lomo para que sea el título del álbum Porque no creo que le quede bien ponérselo aquí encima Y entonces de momento lo tendría así Sobre todo todos los sobres están abiertos por arriba Se nos permite añadir más tarjetones Y luego tendríamos las pequeñas solapas que hemos hecho Como veis aquí es donde os decía que tenemos ese hueco tan grande Eso nos permitiría sobre todo añadir muchísimas cosas de volumen Que ya sabéis que me gustan mucho Sobre todo en esta central de aquí Y además añadir estos desplegables Y así es como habría quedado Si lo vemos desde arriba pues tenemos ese huequecito Creo que queda muy gracioso Creo que queda muy bonito para este tipo de proyecto Y nada, espero que os haya gustado mucho Que os ayude a hacer una espina en U Ya veis que es muy sencillito Si os queda alguna duda, si queréis ver un poquito más sobre el proyecto Ya me lo dejáis en comentarios Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos muy prontito por aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!